A mamá, a papá, a 13. A ver, ¿llegamos? Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. No sabes dónde ir. A ver, ¿quién está acá? Hola, hola. Hola. Hola, hola. Oh, qué te dije, mira. Besame, mamá. Besito a papá. Besito. Mirá. Vení. ¿Sí? Ay, por Dios, lo que es esa gordita. Mirá. Esa vez que ella venía. Está borrada el violador. Maya. Mirá. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? ¿Tú? Tornos. ¿Tú? 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 ¿Qué? No, no, no. No, no, no.